Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Parte del nuevo directorio de ACE estuvo en Artigas por primera vez para reunirse con el equipo de gestión del hospital de Artigas. La vicepresidente de ACE habló con la prensa sobre la visita y también sobre la carencia de médicos especialistas en el departamento. Si bien es una visita un poco diferente a otras, porque es la primera visita de varias que vamos a realizar, no solo de carácter de conocimiento y de recorrida del hospital, sino también de instalación de grupos de trabajo con el equipo de gestión del hospital y también con los mandos medios y los jefes de los servicios, no solo a nivel hospitalario, sino también en una segunda etapa, que va a ser a la brevedad también, con las direcciones de la red de atención primaria y el resto de las policlínicas del departamento. Doctora, Artigas no escapa a la realidad, son muchos los problemas y también las carencias que tiene el hospital de Artigas, pero hay un elemental que se reclama constantemente, que inclusive un presidente inauguró fue la sala psiquiátrica de Artigas, pero el tema es que no hay especialistas, ya sea en esa rama como también en otras especialidades. ¿Qué pasa con Artigas? ¿Por qué Artigas no cuenta con especialistas? Como usted bien decía, la situación de Artigas no solo se complejiza por el hecho de que de la lejanía del centralismo que tenemos en la capital y donde la concentración de recursos humanos y principalmente algunas especialidades críticas son más complejas, como por ejemplo de psiquiatría, pero también hay algunos aspectos de dificultades que exceden no solo el carácter de lo lejano del departamento, que hay diferentes factores de los cuales a los propios especialistas no les es atractivo erradicarse o venir a departamentos más alejados. Eso es por varios factores, dentro de ellos no solo está la remuneración, están también las condiciones laborales, están también los incentivos que se dan económicos o no económicos y también muchas veces la competencia por el recurso, tanto a nivel privado como público, que eso hace varios factores que determinan esto. Nosotros estamos abordando el tema concretamente, el tema de psiquiatría, en este nuevo desafío que es la implementación de la nueva ley de salud mental para tratar de una manera todas las instituciones del Estado y también en conjunto con la Academia a través de la Facultad de Medicina para pensar de qué manera podemos subsanar un problema que no es solo de ACE, es del Sistema Nacional Integrado de Salud y de todos los departamentos, que por supuesto, como usted bien dice, se acrecienta en los departamentos más alejados. ¿Esta dirección del hospital se mantendrá en el cargo? Bueno, esta dirección del hospital, primero ustedes saben que la directora del hospital está cursando una licencia maternal, hay una dirección interina y como también ustedes deben estar al tanto, hay un concurso, un llamado concurso de los cuales este fue uno de los hospitales que fue en esa lista inicial de llamados a concurso, el tribunal aún no... hubieron personas que se presentaron, el tribunal aún no ha fallado, estaría entre esta semana y la semana próxima y con eso veremos justamente cuál es el resultado del tribunal para después ver cómo se constituye ese equipo de gestión.